3 de enero del año 2020, Andrea Arruti, una de las actrices de doblaje más jóvenes y talentosas de México, perdía la vida a los 21 años de edad debido a complicaciones respiratorias, según a lo que su familia dio a conocer, esta actriz de doblaje dio voz a personajes como Neko en League of Legends, Bridget en Phineas y Ferb, Elsa Joven en Frozen, Violette Evergarden en el anime del mismo nombre, pero como yo la conocí y con el personaje con el que crecí fue diamonteada en My Girl Pony, hoy se cumplen 3 años desde que nos dejó para pasar a una mejor vida, este solo es un pequeño homenaje a esta actriz de doblaje que extraño tanto, descansa en paz Andrea Arruti. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, así lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar, no llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé, quiero que seas feliz, que te vayas bien, y cuando te toque pa' ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolverte el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Y no contigo, pero tú, ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, Cuando te vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te doyé partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Dalo por seguro